Se van a dar el pecho. Que vive el amor. Que vive el amor. ¡El nombre del amor! ¡En el nombre del amor! ¡En el nombre del amor! ¡En el nombre del amor! ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Los despertó en vivo. No, alguien lo levanta. Los chas me los despertó. Para que el hipnotizador. Oigan, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Mis labios están mojados. ¿Tu labio está mojado? A ver, ¿saben lo que ha pasado, amor? No. ¿Cómo te llama, papá? ¿Qué ha pasado? Dimas. ¿Qué pasó? ¿Qué estabas haciendo? No sé. Ah, no sabes. Bueno, hagamos una cosa. Que lo vean. ¿Quieren ver lo que ha pasado? Tamara, ¿no sabes lo que pasó? No, en serio, no. ¿Qué ha pasado? ¿No se ha ocurrido de nada? Está muy fuerte. ¿Quieres ver lo que pasó, mi reina? Sí. Bueno, que las imágenes se hablen adelante. Te va a gustar, te va a gustar. Muy fuerte. Qué momento. ¿Qué? Tamara. ¿Eso pasaron? Eso. Es verdad. Tamara confesó su amor hacia Dimas y hasta le dijo que quería casarse contigo. Esa soy yo. ¿Acaso, Dimas, todavía sientes algo por Tamara? La verdad, lo que yo siento por Tamara siempre va a ser súper especial porque fue una parte importante en mi vida, fue mi enamorada. Conoce a mi familia y el respeto hacia ella. De mi familia de mi familia es recíproco. Yo creo que también, ¿no? Entonces, ¿todavía quedó alguito de ese amor? Claro que sí. ¿Quién no quisiera estar con una chica tan linda, tan pura de sentimientos? Tamara, te vuelves a flor, pues, Tamara. No, yo siempre le he dicho detrás de cámaras y ante cámaras que Dimas es un chico súper especial para mí. Conozco a su familia, de verdad, lo quiero muchísimo y, nada, si Dios quiere, es el futuro normal, vamos a estar juntos, pero... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, un rato. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó? Pero sé tanto amor, ¿por qué están separados? Venga, para acá. Exactamente. Son píos, pues, es pío ese chico. ¿Por qué están separados? Terminaste siendo cupido. Sí, terminaste siendo cupido. Terminaste siendo cupido. Chicos, si los dos trabajan juntos, se admiran, sus familias tienen una buena relación. Para ti, ella es una chica a uno. Para ti, ella es un chico a uno especial. ¿Por qué no están juntos?